Tenemos una sedicha de momentos entre ellos para darnos contexto de la pareja Tenemos un beso, del que Padme se arrepiente al toque Más momentos cursis Annie tirando chistes de que una dictadura sería la solución para los políticos corruptos Jugueteos en el pasto Diversión a la hora de la comida ¿Un momento qué? Buenos días, buenas noches, ¿cómo están queridos alacranes? Bienvenidos a este relato de Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones Sin perder más tiempo, vamos a darle Posdata, si escuchan de fondo sonidos de pajaditos es porque suelo grabar afuera y están intensos Iniciamos como siempre con el comentario previo Donde nos dicen que varios miles de sistemas solares quieren abandonar la república Que los Jedi son pocos, que no les permiten mantener la paz Y que Padme ya no es la reina de Nabú, sino una senadora Inicia la película con la llegada de la delegación de Padme a Coruscant La nave explota la miércoles Pero era Byte, en la nave principal venía la doble de Padme Que ya no es Keira Knightley Mientras ella llegó en una nave de escolta con Arturito Así de arranque ya nos dejan claro que la quieren muerta Nos enseñan el consejo Jedi Reunido con el supremo canciller Palpatine Acá nos repiten lo que se dijo en el inicio de la película con las letras Padme se les une Acusa a Dooku abiertamente de su intento de asesinato Los Jedi le dicen que Dooku fue uno de ellos Por lo que no lo llevan la sangre del ser un asesino Opinan que fueron unos mineros enojados de Nabú Y le asignan de escolta a Obi-Wan y a Anakin ¿No ven algo extraño en esta imagen? ¿Algo que no debería estar? Esperen que los ayudo ¿Qué carajos hace Jar Jar Binks en una delegación política? Por favor que alguien me lo explique Oye, tranquilo viejo Pasamos a Obi-Wan y Anakin Ya bastante más creciditos Ani se muestra nervioso y ansioso por volver a ver a Padme Ya que pasaron 10 años desde que la vio Se juntan con Padme Obi-Wan saluda primero, protocolarmente Padme se sorprende por Anakin Y cómo ha crecido El elegido le responde que ella también Y que luce aún más hermosa Arrancó los tiros, básicamente, Anakin Padme dice que no quiere más seguridad Sino dar con los responsables del ataque Obi-Wan le dice que están ahí para protegerla No para hacer una investigación Anakin responde que averiguarán quién lo hizo Desobedeciendo a su maestro Y a la encomienda del Consejo Jedi Obi-Wan lo regaña Diciéndole a Aprendiz Padawan Que no vieron a eso Y que no es la forma de proceder Anakin le retruca, muy soberbiamente Que para eso están ahí Que son Jedi, no guardias Padme, como política que es Pone paños fríos en la situación Diciendo que quizá con su sola presencia Alcance para solucionar la situación Vemos al intento de asesino con su contratista Esta le dice que falló por el uso del doble El contratista le da unos insectos venenosos Para terminar con el trabajo Esa noche Padme se usa como carnada Acostándose a dormir Tapando las cámaras para abrir una ventana A un nuevo ataque Y que tengan la posibilidad de atraparlos Un droide ingresa a los insectos al cuarto de Padme Arturito que se había quedado dentro de la habitación Avisa del problema Y entra Anakin y elimina a los insectos Obi-Wan se tira una palomita hacia el androide Quedando colgado de él Más regalado que perejil de feria La maleante se da cuenta que el androide vuelve con sorpresa Y lo derriba haciendo caer al Jedi No era más eficiente dispararle a Obi-Wan Obi-Wan cae Anakin lo rescata Y continúa en la persecución Tras una serie de forcejeos con Anakin Caen al suelo y la asesina se oculta en un bar Obi-Wan los alcanza Y lo regaña por imprudente de mierda Y entran a buscarla Le dice que presiente que un día Anakin lo matará En tono de chiste O no Ani ahí le dice Que no diga eso Que es lo más cercano que tiene a un padre Obi-Wan la atrapa Y la saca en un callejón La empiezan a interrogar Pero solo alcanza a decir Que la contrató un cazarrecompensas Y este la mata desde lejos con un dardo envenenado Volvemos al consejo de los Jedi Donde separan a maestro y aprendiz Enviando a Obi-Wan a averiguar Quien es el asesino principal Y para quien trabaja Y encomendando a Anakin Que escolte a Padme de regreso a Nabú Anakin se reúne con Palpatine Para que le ayude a convencer a Padme A volver a Nabú Y este lo hará Mediante una orden ejecutiva Aquí vemos como Anakin le agradece Por sus consejos De que tenga paciencia De que todo llegará Palpatine le tira para adelante Diciendo que es el invencible Y es el Jedi más capaz que ha conocido Inflándole el ego Punto importante Padme termina accediendo Y deja su poder de senadora A Jar Jar Binks Excelente decisión Empieza a armar su valija Mientras rezonga Por tener que irse Cuando estuvo un año Trabajando en contra De la creación del ejército Para la república Y no estar presente Cuando se decide su futuro Anakin responde Que a veces hay que hacer Lo que otros esperan que hagamos Padme le marca Que ha madurado Aunque Annie le retruca Que Obi-Wan no piensa lo mismo Aunque después lo alaba un poco Y agradece ser su aprendiz Pero termina diciendo Que en muchas cosas Es mejor que su maestro Vemos la frustración Que tiene Anakin Pero Padme lo baja a tierra Y le dice Que no intente madurar Antes de tiempo Él le dice Que ya maduró Y la mira con una cara Como para comérsela Ella le pide Que no la mire así Ya que la hace sentir Incómoda Y se retira Y Anakin se regoza Es un crack Luego Tras despedirse De Obi-Wan Y de la escolta De la senadora Parten a Nabú Como refugiados Mientras se alejan Obi-Wan Y el guardia de Padme Temen por la inmadurez De ambos Llegar a Nabú Discuten de la creación Del ejército De la república Que al formarse Se declararía la guerra Formalmente Este viejito Nos tira un hermoso dato El virrey De la federación Que invadió Nabú Sigue sin sentencia Libre como si nada ¿Por qué siguen creyendo En la política Y en negociaciones Después de eso? ¡No jodan! Deciden esconderse En un lugar alejado De todo Tenemos una sedicha De momentos entre ellos Para darnos contexto De la pareja Tenemos un beso Del que Padme Se arrepiente al toque Más momentos cursis Ani tirando chistes De que una dictadura Sería la solución Para los políticos corruptos Jugueteos en el pasto Diversión a la hora de la comida ¿Un momento qué? Una charla romántica A la luz del fuego De chimenea Donde vemos a Padme Duditativa Anakin demuestra Lo sensible Inmaduro Y totalmente dependiente De Padme que es Padme toma el mando De la situación Busca el toque de realidad Diciendo que Por sus posiciones Y sus destinos No deberían estar juntos Pero termina admitiendo Que sí siente algo por él Anakin al escuchar esto Le propone verse en secreto Pero a Padme No le termina gustando la idea Y el elegido Le da la razón Diciendo que Los destruiría Esa noche Anakin tiene una pesadilla Con su madre Más fuerte De las que después Nos cuenta Que ya venía teniendo Por lo que al otro día Deciden ir a Nabú A ver qué es lo que está pasando En Nabú Visita a Nahuato El antiguo dueño De su madre Quien les dice Que la vendió A un tal Lars Quien la hizo libre Casándose con ella Y le dice Dónde encontrarlos Encuentra en el lugar Recuperamos a Citripio Conocemos a los Lars Y nos cuentan Que la madre de Anakin Fue secuestrada Anakin sale en su búsqueda Da con ellos Se escabulla en la tienda Donde tenían a su madre Cautiva Vaya a saber uno Como supo En cuál estaba Llega hasta ella Y su madre Se pone muy feliz De verlo Diciéndole Qué guapo se ha puesto Y tras resistir Todo un mes Cautiva Y torturada Viendo su hijo Por última vez Fallece en los brazos De Anakin Quien enfurece Y asesina Todos los bandidos Consumidos por la ira Nos muestran Al maestro Yoda Desde Coruscant Donde siente El sufrimiento Del joven Skywalker Anakin regresa Con el cuerpo De su madre Con los Lars Y Padme Mientras preparan El funeral Annie y Padme Hablan Donde se ve Que Anakin No puede controlar Sus sentimientos Y se encuentra Muy confundido El mismo reconoce Que no sabe Lo que le sucede Y le confiesa Padme Que acabó Con todos Los bandidos Y Padme Intenta Calmarlo Tiene el funeral De la madre De Anakin En donde Anakin le da El adiós final Y le promete Que nunca fallará En proteger A los que ama Llega Llega Arturito Avisando De una llamada En espera De Obi-Wan En la nave Por lo que Corre en la nave Donde Obi-Wan Les transmite El mensaje Antes de iniciar Su misión Le comenta A Yoda Y a Fury Que no cree Que su Padá Juan Este listo Para la encomienda Que sus habilidades Lo han hecho Arrogante El maestro Yoda Nos dice Que es un defecto Cada vez más presente En los Jedi Y Fury Que si la profecía Es cierta Solo Anakin Devolverá El equilibrio De la fuerza Luego se reúne Con un amigo Llamado Dex Pueden olvidar el nombre Nunca más Lo vamos a volver a ver Este sabe Todo lo que necesita Del dardo Que mató a la asesina Le dice Que pertenece A los clonadores Del planeta Camino Y le indica En donde está Regresa Al templo Jedi A buscar información Pero el planeta No está en los archivos Obi busca consejo En el maestro Yoda Que se encontraba Entrenando a unos niños El maestro Yoda Primero le hace bullying A Obi-Wan Por perder un planeta Para que los niños Se rían Y después le pregunta A los niños A ver qué piensan Qué pasó Un niño Que no sabemos Quién es Dice que alguien Debe haber borrado De los archivos Yoda admira La mente de los niños Y le dice Que tiene razón Esto los inquieta Ya que solo un Jedi Podría haber borrado Los registros Obi-Wan viaja A la zona En que su amigo Le dijo que estaba El planeta Junto con su androide R4 Y llegan al planeta Camino Donde quien lo recibe Dice que lo están esperando Desde hace años Se reúne con el primer ministro De camino Quien le dice Que todo marcha bien Con el pedido Que habían realizado 200.000 unidades Están prontas Y un millón Más en producción Pide que le digan Al maestro Saifo Díaz Que tendrán su pedido A tiempo Obi-Wan le responde Que es el maestro Saifo Díaz Fue asesinado Hace 10 años El primer ministro Lamenta la muerte Del Jedi Y le confirma Que el ejército Es para la república Por lo que Invita a Obi-Wan A inspeccionarlos Le enseña orgullosamente El ejército De clones Al Jedi Dato importante De los soldados Obedece En cualquier orden Sin cuestionarla Le dice Que el modelo original De los clones Es un cazarrecompensas Llamado Jango Fett Y Obi-Wan Pide para verlo También le cuenta Que como pago El cazarrecompensas Pidió un clon Inalterado Solo para él Un hijo Básicamente Obi-Wan Lo interroga Preguntando Si lo había contratado Saifo Díaz Este lo niega Y le dice Que fue contratado Por un tal Tiranus Vemos a su hijo Boba Fett Saliendo de ahí Obi-Wan Usa su conexión De banda ancha Y les cuenta todo Al maestro Yoda Y a Nick Fury Quienes le ordenan Capturar al cazarrecompensas Obi-Wan Intenta capturarlo Tienen una pelea Un tanto extraña Para un Jedi Jango y Boba Fett Logran escapar Pero no sin que Les claven un localizador Obi-Wan Los persigue Pero como es un desastre De pilotos Se la dan vuelta Y nos recuerda Que por eso No le gusta volar Aplica la mágica Si me quedo quieto No me ve Apagando su nave En un asteroide Después de una explosión Para luego seguirlo Al planeta que se dirigía Donde ve naves De la Federación de Comercio Llega al planeta Y se infiltra Para ver Que cojones Se está pasando Descubre una fábrica De droides Y ve que el Conde Dooku Es quien lidera La operación Uniendo a los separatistas En contra de la república Obi-Wan intenta Contactar al Consejo Jedi E informar Pero está muy lejos Por lo que utiliza El puente Anakin Que se encuentra En una distancia intermedia Para que retransmita El mensaje Hacia Coruscant Y en este punto Se vuelven a conectar Las historias Nos vemos la semana próxima Con la segunda parte Y una pequeña reseña De la película en general Muchas gracias por ver Chau chau